Quiero agradecer, primero, la visita del presidente de la Diputación de Linara, aquí al ayuntamiento de esta ciudad. Es normal que la primera visita de la Administración más cercana a los municipios sea la vuestra, y agradecerte de verdad esta visita, porque era importante esa reunión que hemos mantenido de cerca de una hora. En esta reunión –y ahora yo te daré la palabra, Paco– creo que hoy es importante que tú hables aquí en Linares. Hemos aprovechado para renovar compromisos que tiene la Diputación de Jaén con esta ciudad y para incluso impulsar otros proyectos. Te hemos mostrado cuál es nuestra idea como equipo de Gobierno y la mía como alcalde. Creo que es importante que nosotros, desde aquí, desde el ayuntamiento, aprovechemos esos recursos de los que disponéis la Diputación y que haga que podamos hacer una Administración local muchísimo más ágil de la que lo tenemos. Y, bueno, sobre todo agradecerte que ese compromiso de que el plan intensivo que se está ejecutando en Linares, que está atrayendo tanto tejido empresarial y se está creando a través de tanto trabajo, pues tengamos el compromiso de seguir impulsándolo aquí en nuestra ciudad. Yo, nada más, agradecerte ponerme a vuestra disposición ahora para cualquier pregunta, pero creo que es importante que escuchéis hoy al presidente de Diputación. Gracias, Paco. La reunión que hemos tenido con el alcalde este primer encuentro institucional entre la Diputación Provincial y el ayuntamiento de Linares, en este caso con su alcalde, con Javier Penares. Una reunión en la que lo primero que he hecho no ha sido otra cosa que trasladarle el compromiso de la Diputación Provincial con la ciudad de Linares. La voluntad de seguir colaborando, si cabe, con más fuerza en todos aquellos temas que sean de interés para esta ciudad. Una ciudad que, sin duda, es fundamental en una provincia como la nuestra. Una ciudad que es clave en el desarrollo socioeconómico de la provincia de Gey. Y también trasladarle mi satisfacción personal, porque en esta hora de trabajo que hemos mantenido, pues he podido comprobar que muy poco tiempo hace que Javier llegó a la alcaldía, pero que hay un modelo de ciudad. Y es importante tener un modelo de ciudad. No empezar a dar palos de ciego hacia un lado y hacia otro, sino pensando qué ciudad se quiere en Linares. Y para ello también he tenido la oportunidad de que me haya trasladado el compromiso de trabajar de la mano, de todos los hombres y mujeres de Linares, en ese modelo de ciudad pensar en el Linares del siglo XXI. Y no dejar pasar ninguna oportunidad que Linares pueda aprovechar. Son muchas las cosas que desde la Diputación Provincial hemos venido haciendo en Linares en los últimos años. Es verdad que nuestra competencia en los pequeños y medianos municipios de la provincia de Gey, en aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes. Pero son muchas las acciones, los proyectos que desde la Diputación Provincial venimos ejecutando en las ciudades de Linares. Y nuestro compromiso es de ampliar esa cooperación, esa tarea de asistencia, desde el punto de vista técnico, también al ayuntamiento de Linares. Aprovechar los instrumentos que la propia diputación tenemos, que pueden ser aprovechados desde esta ciudad, ¿no? Y, por supuesto, trasladar ese compromiso con mayúsculas de la Diputación con la ciudad de Linares. Hemos tenido la oportunidad de hablar de temas tan importantes como es el empleo, que es una de las principales preocupaciones que el alcalde me ha trasladado, pero también aprovechar otros aspectos que son fundamentales, también ligados al empleo, como es todo lo relativo al turismo. Al turismo donde Linares no pierda oportunidades en las que en la Diputación venimos trabajando, como el oleoturismo, como el viaje al tiempo de los íberos, aprovechando especialmente Castro, y después me referiré a ello, o también Jaén, provincia del Toro, donde Linares y su plaza juegan un papel fundamental en ese proyecto turístico en el que venimos trabajando. Es verdad que en la Diputación provincial contamos con un presupuesto limitado, un presupuesto limitado de 114 millones de euros, no comparable con los más de 41.000 millones de euros que tiene el Gobierno de Andalucía. Pero en aras a esos recursos con los que contamos, vamos a seguir trabajando en aquellos aspectos que para nosotros son fundamentales. Lo decía Javier, si hay un proyecto estrella de la Diputación provincial en los últimos años, desde el año 2015, ha sido todo lo relativo al empleo. Hemos dedicado muchos recursos a generar empleo. Pues tengo que decirles una vez más que de los recursos que la Diputación Provincial ha dedicado al Plan de Empleo Intensivo, desde el año 2015, Linares ha recibido 5 millones de euros. Es decir, una tercera parte de los recursos que la Diputación Provincial ha dedicado a la creación de empleo intensivo, es decir, creación de más de 15 puestos de trabajo, un tercio de esos recursos ha venido a Linares, que ha permitido que el 25% de los empleos que se han generado a través de este plan se hayan generado en Linares. Concretamente, 330 empleos. Empresas como Linares Biodiesel, empresas como Evolutio, Direct Thermetal, Massive Technology o Etropos son algunas de estas empresas que se han beneficiado de las líneas que hemos puesto en marcha desde la Diputación Provincial, recibiendo entre el 25 y el 45 de los costos laborales y seguros sociales durante dos años, o el 20 y el 40 durante el último año de los costos laborales. Vamos a seguir manteniendo esta línea de colaboración, aunque también es verdad que vamos a pedir ayuda a la Junta de Andalucía. No es de precibo que una Administración como la Administración Provincial, con 114 millones de euros, mantengamos 1.200 empleos, que son los trabajadores y trabajadoras, 1.500 kilómetros de carretera, le transfiramos al ayuntamiento casi 60 millones de euros y el Gobierno de Andalucía tenga que devolver cientos de millones de euros, porque son incapaces de gestionarlo, incapaces de gastarlo. Y que nosotros tengamos que decir no, porque no tenemos más dinero, a empresas que están dispuestas a instalarse en Jaén, pero los recursos que le dedicamos a estas empresas hay que detraerlos de los recursos que dedicamos a los ayuntamientos. Le he trasladado también al alcalde nuestro compromiso de seguir colaborando estrechamente con el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte de Linares, con quien venimos firmando acuerdos año tras año, como lo hacemos también con la Cámara de Comercio de Linares. Y ese compromiso que ya trasladé en otra visita este ayuntamiento, que ya pueda hacerse realidad, es de poner en marcha esa oficina de captación de proyectos a los que la Diputación Provincial le hemos puesto 50.000 euros a disposición para que esa oficina se abra lo antes posible. Ya están disponibles, desde el punto de vista económico, a disposición del ayuntamiento. Y vamos a seguir trabajando de la mano del alcalde para seguir haciendo atractivo Linares, como sucedió con la implantación del Centro de Competencias Digitales de Renfe. Decía antes que Linares también es turismo y creo que se han dado pasos atrás en los últimos cuatro años importantes que no puede permitirse. Uno de los espacios más visitados de la provincia de Jaén era el yacimiento de Castro. La Diputación Provincial ha hecho un gran esfuerzo. Desde el año 2009 hemos invertido 2,3 millones de euros en Castro. Hace muy poco tiempo acabamos de finalizar otra intervención con un presupuesto de 150.000 euros que ha permitido el acondicionamiento de un sendero peatonal que va desde la Puerta Norte hasta el centro de esta ciudad ibero-romana de Castro. Ha hecho un gran esfuerzo la Diputación Provincial. Vamos a seguir haciéndolo como lo hicimos cuando cubrimos el mosaico de los amores o cuando hemos cubierto también uno de los palacios que contiene el centro o la ciudad ibero-romana de Castro. Y también vamos a seguir trabajando para aprovechar otras oportunidades, como son los paisajes mineros en los que el ayuntamiento también está dispuesto a trabajar. Y también el compromiso de poder celebrar en Linares eventos de carácter deportivo nacional o internacional. Lo hicimos en su día. La Vuelta Ciclista a España ya tuvo una salida de etapa de aquí de Linares y el alcalde me ha vuelto a pedir que la próxima vez que la Vuelta Ciclista llegue a la provincia de Jaén, si es posible que Linares sea final de etapa o sea ciudad de salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Lo mismo que estamos haciendo un gran esfuerzo año tras año y la semana que viene posiblemente hagamos la presentación de los campeonatos de ajedrez de España en los que la Diputación Provincial Provincial aporta 100.000 euros cada año. Estos campeonatos que llevamos ya nueve años celebrándonos en la ciudad de Linares, ¿no? Vamos a mantener nuestro patrocinio a los clubes deportivos de Linares, deportivo, o también al tenigén de Linares, a quien una vez más quiero felicitar por esa liga iberdrola femenina que nos va a permitir que el club de tenis de mesa de Linares el año que viene esté jugando la Champions en el tenis de mesa y si eso ha sido una gran noticia para Linares y es una gran noticia para la provincia de Jaén. Vamos a seguir manteniendo ese convenio, y así lo va a trasladar el alcalde, con el parque de bomberos de Linares para que desde el parque de bomberos de Linares se dé servicio a ese número importante de municipios de la provincia de Jaén en los que la Diputación Provincial pues también pagamos a Linares una cantidad importante por prestar ese servicio. Lo mismo que el plan provincial de obras y servicios. Es verdad que durante los últimos años el plan provincial de obras y servicios se ha dedicado básicamente a pagar sueldos, se ha dedicado básicamente a pagar suministro eléctrico y a pagar abastecimiento de agua. No se han podido hacer inversiones en la ciudad de Jaén porque el equipo de gobierno anterior decidió dedicarlo, dedicarlo a capítulo uno o dedicarlo a prestación de servicios. También los planes especiales de apoyo a municipios. Linares ha recibido en los últimos tres años 1,5 millones de euros entre el plan provincial y el plan especial de apoyo a municipios y creo que esta ciudad merece pues que se repiense donde se invierten estos recursos que desde la Diputación Provincial estamos destinando a esta ciudad. También me ha planteado el alcalde la necesidad de abordar la eliminación de los residuos de obras de esta ciudad con nuevas inversiones en el complejo medioambiental del Guadiel, ¿no? Donde hemos dedicado 835.000 euros al sellado y también a la restauración de la escombrera. Pero se necesita que los linarenses puedan verter escombros en su propia ciudad y no tengan que desplazarse fuera de este espacio, ¿no? Así que son algunos de los asuntos que hemos tenido la oportunidad de abordar y, especialmente, mejorar la comunicación, la colaboración, el diálogo y la lealtad institucional entre la Diputación Provincial y el ayuntamiento de Linares. Porque lo que mejor le pase a Linares es lo mejor para la provincia de Jaén y lo que le pase a la provincia de Jaén es lo mejor para Linares. Y tenemos que ser conscientes y con capacidad de aprovechar las oportunidades que se nos pueden abrir, que sin duda van a ser muchas y no podemos dejar pasar esa oportunidad. Gracias. 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 Gracias.